Tenemos el jueves 28, luego jugamos el 31 con Independiente y posteriormente el 4 tenemos a Independiente Medellín. Obviamente los tres partidos son trascendentales para lo que pretendemos en la liga y también posteriormente arrancar bien en Copa Sudamericana que es nuestro objetivo y bueno, nos estamos preparando muy bien, hay una excelente predisposición al trabajo y eso obviamente nos hace pensar que vamos a llegar muy bien. ¿Rofre favorece esta seguida de partidos o tal vez un poco en contra por el cansancio que pueden tener los jugadores para la Sudamericana? Sí, yo creo que el primero, el del 28 está bien, ya el 31 teniendo que jugar el 4 es un poco próximo pero estamos bien, tenemos un plantel amplio diría yo, siempre he dicho eso porque hay 28, 30 jugadores habilitados y si están habilitados es porque pueden jugar así que veremos alguna alternancia, veremos de que todos puedan llegar bien a rendir en liga y llegar bien a Sudamericana. Profesor, dentro de esta planificación, de pronto el jugador Briseño, el jugador Adiri, ¿ya tendrán la posibilidad de jugar? Adiri no está todavía con la reserva, está en un acondicionamiento físico, Briseño está ya con nosotros, está consiguiendo su mejor nivel pero sí, tenemos aparte los chicos que ya llegarán mañana de la Sub-20 o Sub-19 que son jugadores también importantes, pero como vieron acá, hay jugadores muy muy importantes que el año pasado han rendido así que no vamos a tener inconvenientes de armar equipo. Gracias.